Saludos amigos de Arkano Legacy, bienvenidos, ya estamos aquí en Bahamut Coil, en el primer turn. Como veis nos enfrentamos a la ADS, es una bola muy simpática, como podéis ver, una esfera, y digamos que hace tres habilidades básicas, ¿de acuerdo? La principal y más importante es High Voltage, que hay que cortarla lo antes posible para evitar que toda la parte o todo el grupo coja el debufo de Paralice, ¿vale? En Paralice básicamente lo que nos pasa es que tenemos una probabilidad de que el personaje se quede quito en el sitio o que falle una habilidad, ¿vale? Que fallaremos básicamente. Y con mi compañero Bunamis cortando, nos vamos repartiendo los stuns. Cuando yo corto, como veis, cuando yo corto digo cortado, para que él sepa que ya he cortado. También podéis ver abajo a la izquierda que yo me preparo una macro con mi silencio para avisar también a los compañeros. La rotación que sigue es muy sencilla, ¿vale? Siempre hace, después del piercing láser, hace siempre el High Voltage, que es la habilidad que tenemos que silenciar. Los únicos que pueden silenciar son los paladines y los bardos. Única y exclusivamente, ¿de acuerdo? Únicamente. Cortado. Entonces es recomendable o traer dos bardos o un paladín y un bardo, que como en este try, como podréis ver. Y muy importante, también podéis ver en el try que yo después de un High Voltage me alejo porque la bola se queda quieta en el sitio y tenéis que intentar esquivar el Repelling Cannon, ¿vale? Repelling Cannon es una habilidad en área, es un área circular que veis, que hay que esquivar para evitar todo ese daño. Bueno, solo estáis viendo mi parte, que es la parte del Mine Tank, que el Mine Tank tanquea al ADS, pero nuestro compañero Velius, que es Warrior, está tanqueándose unos adds, que son unas esferas que salen a la entrada, ¿vale? Estaría a la izquierda. Según la cámara de mi personaje, a la izquierda hay como un pasillito de cristal y ahí van saliendo adds. En total van saliendo un total de cuatro adds. Normalmente lo que se suele hacer es matar a los tres primeros adds y si el DPS es muy bueno, Jucho, después de matar al tercer adds habría que acabar con el ADS. La rotación siempre es la misma. High Voltage, Repelling Cannon y Piercing Laser. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? La rotación es muy sencilla. Recomiendo que vengáis con ítem level 70, con Dark Light a poder ser. Evidentemente con la Relic. Y también es recomendable que traigáis la comida óptima para vuestra clase. Hemos tenido un mayor problema, para nada. Hemos podido matarlos rápidamente. Ahí yo, por ejemplo, no me comí el Repelling Cannon. Aunque hay ocasiones que me como Repelling Cannon porque no me da tiempo suficiente a moverme. Es el final del ADS, que es el primer boss del turno 1. Luego le sigue el bicho que veréis a continuación. Lo invito, como a mí me gusta. Bueno, pues amigos, después de unos cuantos pulls bastante sencillos, llegamos a Caduceus, el segundo boss del turno 1. La verdad que es un boss que si se hace bien es bastante sencillo. Ahora voy a explicar la estrategia de una manera para que la entendáis y la comprendáis rápidamente. Ya veréis que no tiene mucha complicación. Bueno, ahora podréis ver que estamos colocados en distintas plataformas. Normalmente el mine tank se sitúa en la posición en la cual yo estoy. El resto del grupo tiene que separarse por el resto de hexágonos. Los DPS tienen que intentar, los melee, tienen que intentar ponerse a los laterales. Y solo uno de ellos, en este caso se encarga Warcraft, tendrá que activar la cola de vez en cuando. Y aquí lo más importante a tener en cuenta en esta estrategia es que los ranged, como el mago negro, que en este caso era Kisanagi. Y por otro lado teníamos a Dunamis, como bardo, que se encargaban de traer los gusanitos. Entonces, ¿para qué sirven los gusanitos? Bueno, podréis ver una marca, no sé si se verá bien reflejado en el vídeo y demás, pero hay unas marcas que van cogiendo Caduceus. Esas marcas hacen que peguen más fuerte, más y más fuerte. Entonces, hay que traer unas larvas que son unos gusanos. ¿Cómo salen los gusanos? Los gusanos salen, ahora veréis que salen unos hexágonos, que son los hexágonos del campo de batalla que se iluminan. Se ponen de color blanquino, como blanco. Si algún personaje permanece dentro de ese hexágono iluminado, saldrá esa babosa que veis a la derecha. Dark Matter, ¿vale? Dark Matter Slime se llama la babosa. ¿Qué hay que hacer? Hay que alimentar a Caduceus con esas babosas para quitarle las marcas, para reducirle la cantidad de marcas. Lo que hay que hacer es llevársela cuando la babosa esté a un 10% o 5% de vida aproximadamente sin matarla y acercársela a Caduceus, ¿vale? Cuando se la acerquemos, Caduceus se la comerá y le quitará una marca, ¿vale? Entonces, normalmente, llega un momento que es alrededor del 60%, creo recordar, 60-70%, que se dividirá en dos, ¿vale? Se separará en dos. Una me la quedaré yo como Mind Tank y la otra serpientita esta, el otro Caduceus, se lo quedará Belius, que en este caso es Soft Tank, ¿vale? Mira, aquí se separan, como podéis comprobar, yo me voy al fondo del hexágono, ahí veis que me estoy cogiendo ponerlo en posición. Lo pongo en esta posición para que cuando vienen los ranked con las babosas para que el Caduceus se la coma, que no se les active la cola y le metan un golpe que puede llegar a ser crítico. Como veis, no paro de generar agro y demás para que el bicho siga conmigo, aunque eso no es ningún problema, ya que los DPS se centrarán principalmente en bajar el Caduceus, el clon del Caduceus del off-tank, en este caso de Belius. Y aquí, por ejemplo, podéis ver a Marquise, que se está encargando también de traer las babosas. En vez de como trae la babosa se lo comete y ya se ha quedado sin marcas, ¿vale? Como podéis comprobar. Sigo generando agro, lo más importante, sobre todo en el caso de los tanques, es saber repartir bien los cooldowns, ¿vale? No hay que tirar todos los cooldowns a los locos, ya que estos bichos, mira, aquí como veis, se iluminan la plataforma. Yo tengo que resituar o recolocar, mejor dicho, al boss, de una manera que yo no sea quien active la Dark Matter Slime, los gusanitos. Y lo dejo un ratito aquí en esta posición hasta que el Marquise en esta ocasión, que está con las babosas, la deje a esa vida, ¿vale? Y en ese momento es cuando yo me acerco a la babosa para que se la coma, ¿vale? Ya se la ha comido. Y recoloco nuevamente a la posición al Caduceus, ¿vale? Seguimos bajando la vida. Normalmente da tiempo a que se cargue el Limit Break a 3 barras, ¿vale? De todas maneras, si el DPS es muy fuerte, no será necesario cargar las 3 barras, ya que con un Limit Break de 2, podría ser también útil que un melee tirara sobre una de las dos Caduceus. Y luego rematar al otro con daño masivo, ¿vale? De todas maneras, aquí, en este gameplay vais a ver que lo hemos hecho de una manera distinta. Lo que hacemos es bajarlas a la par, que eso es obligatorio bajarlas a la par, porque tienen que morir con una diferencia muy baja. Y lo que hacemos es que usamos el Limit Break de 3 barritas del Black Mage, en este caso el de Gizanai. Entonces lo que hace es que cae el Meteorito entre los dos, el Black Mage apunta entre los dos, debilita bastante a ambas. Entonces es en el momento en el que aprovechamos para rematarlas. Normalmente se remata primero a la del off-tank y luego a la del mind-tank, pero en este gameplay lo hicimos al revés. En este gameplay matamos primero a la mía y luego nos fuimos a la de Belius, como podréis comprobar en un ratito. Los hexágonos se van iluminando aleatoriamente. Sobre todo hay que tener cuidado. Hay deis que he usado en Invencible, ¿vale? El Halloween Grounds, porque vi que en mi día bajaba peligrosamente y no quería desperdiciar un try tan bueno. El papel de los healers también lo voy a comentar un poco. Los healers tienen que dividirse, uno curando un tanque y otro al otro, ¿vale? En este caso, Yoruchi Sintoma me estaba sanando a mí y Leander estaba sanando a este hombre, a Belius. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es ponerse en un lugar donde no se active la cola para recibir daño. Y, muy importante, los ranked que se están dedicando a mover a los gusanitos, ¿vale? De un lado para otro. Se tienen que encargar básicamente de sanarlos también a ellos, ya sea con un regen o una cure 2. O un sykes, dependiendo del healer. Y el papel de los DPS, básicamente, el Drive Leader iba diciendo DPS en el Caduceus 1, DPS en el Caduceus 2. Y así se va nivelando el DPS para que no sea demasiado... Para que sea equitativo, ¿no? Para que podamos bajarlos al mismo tiempo. Vale, aquí murió Marquise, ¿vale? Porque el giro es demasiado rápido al boss. No sé si fue culpa mía o culpa de Marquise, que pasó justamente por delante del bicho. La cuestión es que hizo un ataque y Marquise murió. Pero no pasa nada porque lo resucitaron. Y aún con el weakness podía seguir. Límite de 3, justo recién cargado. Y ahí está, ¡boom! El cebollazo, el meteo de Kisanai. Como veis, ya prácticamente ambos Caduceus están prácticamente muertos. Lo podéis ver aquí en el lateral izquierdo, no sé si se apreciará bien. Yo aquí aguantando con los pocos CDs que me quedaban. Y aquí ya rematándolo. Aquí es cuando finalmente acabamos con el mío. Y todos los DPS de Stante, incluido el tanque, se van corriendo a por el que queda. Y yo me quería poner en Sword of Boaz para hacer más DPS, pero dio la casualidad de que Velius murió. Porque no le entró una cura. Ahí escucharéis a Velius diciendo que... Que por qué le dejaron de curar de repente. Y me tuve que volver a poner de Cielo Foaz para acabar de tanquearlo. Pero bueno, de todas maneras ya era bastante complicado volver a recuperar el agro. Porque el resto de DPS tenía más algo. Y aquí cuando al final piste Kisanai. Bueno, pues ya en el próximo vídeo, amigos, de Arkano Legacy, veremos el turno 2. Os enseñaremos junto a Silent una manera buena de avanzar en el turno 2. Hacerlo de una manera rápida. Sobre todo es importantísimo los silencios. Porque no vais a silenciar ni una ni dos, sino bastantes veces. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que os esté gustando tanto como a mí y Bahamut Koil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Videoguía de Bahamut Koil. Aquí en el Klan Legacy.